Salve todos los hermanos del mundo, salve la libertad, salve la paz y el amor. Salve todos los hermanos del mundo, salve la paz y el amor. Salve todos los hermanos del mundo, salve la paz y el amor. Salve todos los hermanos del mundo, salve la paz y el amor. Salve todos los hermanos del mundo, salve la paz y el amor. Salve todos los hermanos del mundo, salve el amor. Salve todos los hermanos del mundo, salve la paz y el amor. Salve todos los hermanos del mundo, salve la paz y el amor. Música 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 ronda rodando por campos e serras olhar destemido Música Música Lindo horizontes Canções ao ver ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh de una idea que brotó un día de un corazón lleno de amor surgió la esperanza de nacer un grupo que a los pocos se concretizó almas vindas de varios lugares forjadas de grandeza y honradez de otras vidas y hermanas se encontrarán otra vez adiós ah I love you A danza nos uniu, a música nos enraizou Caminhamos nessa jornada Abençoados por Miguel e por Sara Chegando com a leveza do ar Chegando com a beleza do mar Chegando da fecunda terra Chegando com a força do fogo Somos todos rosas de fogo Ai, loveli, ai, loveli, ai, loveli 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 Chegando con la belleza de tu mar Chegando con la belleza de tu mar Chegando con la fecunda tierra La danza nos unió La música a la noche en raios de tu Abençoados por Miguel e Santa Sara Ai la ley, ai la ley, ai la ley Ai la ley, ai la ley, ai la ley Chegando con la fuerza del fuego Somos todos rosa de todo Chegando con la fuerza del fuego Somos todos rosa de fogo Abençoados por Miguel e Santa Sara O medo de andar solito Ouvindo vozes e grito E até do barco um apito Na sua imaginação Os olhos esbugalhados Do moleque assustado Olhando aquele mar bravo Ora doce, ora salgado Num temporal de verão Sem camisa na beirada Sem camisa na beirada Com baixita remangada Botou o petiço na estrada Botou o petiço na estrada Quando areia lhe guasqueou Sentiu um arrepio Como aquele ar frio Que o açude e o rio E as águas que ele viu Não lhe provocou Boqueira e figueira dos matos E a bela lagoa dos patos Ó verdadeiro tesouro Ó verdadeiro tesouro Lago verde e azul Que na América do Sul Deus botou pra bebedouro Boqueira e figueira dos matos E a bela lagoa dos patos Ó verdadeiro tesouro Lago verde e azul Que na América do Sul Deus botou pra bebedouro Tempos que ainda tinham O bailado da tainha Quando o boto vinha Com baivotas enrevoadas E entre outros animais No meio dos juncais Surgiam patos vaguais Que hoje não se vê mais Este símbolo da aguada Na noite de lua cheia A gente sentava na areia Pra ver se ouvia a sereia Entre as ondas cantando E hoje eu volto ali No lugar que eu vivi Onde nasci quando guri Me olho lago em ti E me enxergo chorando Boqueira e figueira dos matos E a bela lagoa dos patos Ó verdadeiro tesouro Lago verde e azul Que na América do Sul Deus botou pra bebedouro Lago verde e azul Lago verde e azul E na América do Sul Deus botou pra bebedouro Á á á á á á á á ¡Gracias! 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 Choreí toda la noche y pensei En los beijos de amor que le di Yoiô, mi buenísimo, mi corazón Me lleva para casa, me deja, mas no Choreí toda la noche y pensei En los beijos de amor que le di Yoiô, mi buenísimo, mi buenísimo, mi corazón Me lleva para casa, me deja, mas no Ah, Yoiô Tenha pena de mim Meu senhor, o bom fim Ay, Yoiô O bom fim Pienso que un sueño paracido no volverá más Volarei, oh, oh, oh Del blue, di pinto di blue Deliche, distare la sol Y volando, volando feliz Sol me encuentro más alto, más alto que el sol En el playa, en el mundo, salejo despacio de mí Una música dulce, tocaba solo para mí Volare, oh, oh, oh Cantare, oh, oh, oh Del blue, di pinto di blue Felice, distare la sol De hecho, con sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de provecho de lento rápido me llevo Y mi chai de volar en el cielo infinito Volare, oh, oh, oh Cantare, cantare, oh, oh Nel blue, dipinto di blue Felice, distare la sol Volare, oh, oh Cantare, cantare, oh, oh, oh Nel blue, dipinto di blue Felice, distare la sol De hecho, con sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de provecho de lento rápido me llevo Y mi chai de volar en el cielo infinito Volare, oh, 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 oh Cantare, oh, 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 oh Nel blue, dipinto di blue Felice, distare la sol Nel blue, dipinto di blue Felice, distare la sol Nel blue, dipinto di blue Felice, distare la sol Nel blue, dipinto di blue Felice, distare la sol Nel blue, dipinto di blue Nel blue, dipinto di blue Felice, distare la sol Nel blue, dipinto di blue Felice, distare la sol Roda rodando Por campos e serras Olhar destemido Olhando horizontes Canções ao vento Em noites de lua Bailão ritanas Ao som de guitarras E vão caravanas Seguindo caminhos Buscando destinos Na palma da mão E vão caravanas Seguindo caminhos Buscando destinos Na palma da mão Liberdade 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 Sou filho do vento O céu é meu teto Sou cigano Sou cigano Caravanas Seguindo caminhos Seguindo caminhos Buscando destinos Na palma da mão Na palma da mão Liberdade 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 Sou filho do vento Sou filho do vento O céu é meu teto Sou cigano Sou cigano Que seria o vento É a palma da mão A palma da mão O céu é meu teto Nelod Eu acho que... Especialmente A palma da mão E vai A palma da mão É a palma da mão É a palma da mão ¡Adiós! ¡Adiós! Porom porom poromparo A los chicos de mi cara Le voy a un panuchalao Por no ver las cosas raras Que ten niñate un chalao Por no, por no ver las cosas raras Que ten, que ten niñate un chalao Que ten, que ten expunta, nos dispara Poro pom pom, poro pom poro pompero El cateto de tu hermano, que no me venga con leyes Si pa' yo yo soy gitano y llevo sangro de reyes Que pa' yo yo soy gitano, que llevo sangro de reyes Que el ángel la palma de la mano Poro pom pom, poro pom pompero Poro pom pom pompero Poro pom 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 Poro pom pom pom, poro pom pom pompero Poro pom pom pompero Poro pom 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 Perdera la hoja Perdera la perra Embajo del puente Retumba, retumba, retumba Perdera la hoja Porompombo 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 ¡Gracias! 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 ¡Hala! Granada Tierra soñada por mí Granada, tierra soñada por mí Cuando es para ti Mi cantar, hecho de fantasía Mi cantar, flor de melancolía Que yo te vengo a dar Granada, tierra ensangrentada En tardes de toros Mujer que conserve el embrujo De los ojos moros De sueño rebelde, gitana Cuberta de flores Y beso tu boca de grana Jugosa manzana El de habla de amores Granada, manol encantada En tu aplaz preciosas No tengo otra cosa que darte Que un ramo de rosas De rosas de suave flagandia Que le dieron marco a la virgen Morena Granada Tu tierra es ajena Celita, mujer Él se ha grabado En Norte En Norte En Norte En Norte En Norte En Norte De rosa, de suave fragancia, que le dieron marco a la vierge, morena. Granada, tu tierra, esta llena, linda mujer, la sangre de su. Por amor viví, por amor sufrí. E poi por amor, qui quasi morrí, por ti. Por amor viví, por amor sufrí. E poi por amor, qui quasi morrí, por ti. La correcí, vidana bonita. E enamorado, fica ahí por ti. Corpo caliente, doce a bailar. Paiso ardente, a mi abrazar. Si fuera mi vida, si fuera mi sueño, de todos los encantos, cuando un día te perdí. Y perdí, gitana. Por amor viví, por amor sufrí. Si fuera mi vida, si fuera mi sueño, de todos los encantos, cuando un día te perdí. Si fuera mi vida, si fuera mi vida, si fuera mi sueño, de todos los encantos, cuando un día te perdí. Si fuera mi vida, si fuera mi sueño, de todos los encantos, cuando un día te perdí. Si fuera mi vida, si fuera mi vida, si fuera mi vida, se por ti, wasử alined mi vida. Y si fuera mi día, por amor... ¡Hala! ¿Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas? ¿Qué bonitos ojos tienes? Ellos me quieren mirar pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas ni siquiera barbaridad ¡Malagueña! Salerosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Eres libre Una hechicera, serenita y hechicera Como el cantor de una rosa Y decirte, niña hermosa Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa 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 ¡Aleva! Una canción del amor Un perfume al viento Un besamiento a te buscar Voy a encontrar Volar Soñar Navegar Voy a buscar gitana Adelante del mar Por los caminos de España Otras vidas vivimos Mi alma gitana ¿Dónde estará a volar? Soñar Soñar Navegar Voy y te busca gitana Adelante del mar Al maje mola Amor mío, no llores de espera, tanto tiempo se pierde oro, voy a encontrar, volar, soñar, navegar, voy a buscar gitana, adelante en el mar. Volar, soñar, navegar, voy a buscar gitana, adelante en el mar. La, 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 no. ¡Gracias! 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 Me dançou o feito uma linda cigana Envolvendo-me com sua magia E o amor assim se fez Quando toquei teus lindos lábios Uma brisa suave perfumada Que envolveu mi alma apaixonada Que es tu, a linda mujer Que fez mi alma paixão reviver Una brisa suave perfumada Que envolveu mi alma apaixonada Que es tu, a linda mujer Que fez mi alma paixão reviver Una brisa suave perfumada Que envolveu mi alma apaixonada Que es tu, a linda mujer Que fez mi alma paixão reviver Una brisa suave perfumada Que envolveu mi alma apaixonada Que es tu, a linda mujer Que fez mi alma paixão reviver Una brisa suave perfumada Que envolveu mi alma apaixonada Que es tu, a linda mujer Que fez mi alma paixão reviver Una brisa suave perfumada Que envolveu mi alma apaixonada Quem es tu, a linda mujer Que fez mi alma paixão reviver Que omdat tu, a linda mujer Que search에 air la vinda Que vez em bottle De mi alma paixão reviver Elchen a anybodyu a mãe que en dash Que vez em bottle De mi alma paixão reviver Por ende In this drama ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!